En lo que concierne al Padel, la verdad que se vinieron haciendo varias gestiones. Por un lado se dio la Unión de Trabajadores y Clubes de Padel de Argentina, donde se sacó un protocolo y se elevó a la Federación Argentina de Médicos del Deporte, ese fue aprobado. A su vez también internacionalmente, también en lo que es el Padel Internacional, también se generó un protocolo, entonces de todas esas áreas se vienen presentando los protocolos. Una vez hecho esto, a nivel local también se adaptaron esos protocolos por cada uno de los complejos, tanto la máquina como distrito y el ciclo, para que se decude un poco a la realidad de cada uno y obviamente prevaleciendo la salud del jugador y de las personas que están afectadas a la actividad. A nivel local, ¿qué respuestas han encontrado? Si es que ya le han respondido algo al respecto del protocolo presentado. Sí, a nivel local, digamos, el protocolo que se presentó fue aprobado, tiene el visto bueno, pero bueno, no solamente la Intendencia lo puede hacer en la ciudad, depende de una aprobación de la provincia y posteriormente una aprobación de la Nación. Así que el protocolo ya fue presentado, fue hecho el pedido, y bueno, estamos al aguardo de que se habilite para poder volver a la actividad. ¿Hay alguna fecha estimativa, estimada, que les han dado como para la aprobación o esto depende del día a día? Bueno, esto un poco depende de la evolución también de los casos, de los contagios. Hoy en día no hay una fecha cierta, se han presentado en la Secretaría de la provincia algunas cuestiones, pero todavía no hay una fecha cierta, o sea, se vienen habilitando cosas. Hoy se dio que se habilitó justamente las recreaciones. Esperemos hasta la semana que viene a ver qué evolución toma esto y qué es lo que definen después en Nación y provincia. Obviamente, no solamente para ustedes, que son los organizadores de los torneos, a través de la asociación local o los deportistas mismos como ustedes, sino también los dueños de los complejos, están necesitados de poder reabrir las puertas, ¿no? Sí, sí, esto tiene varias aristas. Por un lado, el dueño de complejos tiene que pagar sus servicios, impuestos, empleado en el caso de que los tenga, gastos y demás, y bueno, eso repercute negativamente en la actividad. Por otro lado, el jugador también es saludable para él, para ese momento de recreación. Y bueno, después viene asociado todo el resto, como el que te vende la pelota, el que te vende la ropa, el que te hace la paleta. O sea, hay todo, no solamente afecta al dueño del club, sino a una serie de trabajadores que participan en este circuito económico, y por el lado del jugador, de la salud, digamos, más que nada. Bonza, por último, algunas características específicas, no todo el protocolo, pero de lo que ustedes han presentado, cuestiones que tienen que ver con la apertura de una cancha o con el juego en sí, ¿qué es lo que han presentado en el protocolo? Bien, nosotros lo que se presentó y lo que es más destacable es que lo consideramos que es un deporte de bajo riesgo, o no de riesgo, por así decirlo, ya que, bueno, la primera medida es que el distanciamiento social se cumple y de sobremanera, porque estamos hablando de 200 metros cuadrados, donde participan dos personas, con lo cual habría un área de 50 metros cuadrados para cada uno aproximadamente, si bien después el juego es dinámico, pero habría un distanciamiento mayor de lo que hay hoy, por ejemplo, en un supermercado o en un mercado que te dan 15 metros para habitar, por ese lado. Por otro lado, el distanciamiento, el cuidado del uso de barbijo, uso de un guante de látex en la mano no hábil para agarrar la pelota y no tener contagio, la desinfección de los lugares, y el armado, un poco de la separación de los lugares de sillas, tomar cada uno su propia bebida, bueno, un poquito de distanciamiento se cumple, se cumple con la desinfección, desinfectarte, dejar en cada complejo alcohol en gel, bueno, esperar y damos con alcohol o lavandina para desinfectar, así que todo eso, más o menos, el protocolo lo contempla todo, con lo cual está bien armado y entendemos que va a prevalecer lo más importante que es la salud de cada jugador. Se me viene una última, ¿cuántos deportistas o cuánta gente hoy actualmente en Sunchales practica el pádel? De forma aproximada, ¿no? ¿Cuántos jugadores y jugadoras hay? Sí, hoy habría más de 140 jugadores que practican, tanto acá encontramos a todos los jugadores hombres, mujeres y chicos, con lo cual de los que participan generalmente en algún torneo o en alguna actividad ya de la asociación, después hay muchos jugadores que no participan de otros torneos pero sí practican la actividad, entonces la verdad que el número es bastante... ¡Gracias!